Música Ambición, extorsión, heroísmo, destrucción Avaricia, manipulación, muerte y sobreexplotación Desolación, persecución, abusos, marginación Exclusión, distinción, fronteras y prohibición Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Mentira, obredad, oscuridad, luz, prisión, libertad, escara, cruz Emoción, ilusión, lágrimas de diversión Esperanza, generosidad, ayuda y solidaridad Inconformismo, construcción, esfuerzo y revolución Innovación, invención, sexo, droga y de ocasión Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Mentira, obredad, oscuridad, luz, prisión, libertad, escara, cruz Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Mentira, obredad, oscuridad, luz, prisión, libertad, escara, cruz Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Más, envención, ilusión, libertad, escara, cruz Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Más, envención, ilusión, libertad, escara, cruz Muerte, odia, placer o dolor, risa y auto frustración Más, envención, ilusión, libertad, escara, cruz